¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Margarita. Margarita, usted la ha convencido para hacer lo que ha hecho. Tranquili, no se uche de nula. Ándate bien. Mire, veo que ha irrumpido aquí para acusarme de algo, pero no sé de qué. ¿Qué ha pasado con Margarita? Ha decidido encerrarse en un convento. Ese no es lugar para ella. Nunca se le hubiese ocurrido hacer algo así antes de conocerle. A veces la gente abraza la fe de Dios huyendo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que quizá Margarita ha pensado que sirviendo a Dios puede tener algo que usted no le da. Felicidad. ¿No contesta para no tener que darme la razón? No contesto porque su hábito le protege de que lo haga como me gustaría. Si prefieres, espéreme fuera y salgo sin él. Son las campanas del monasterio de San Juan Bautista. Están pidiendo ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!